Hoy nos montamos en la máquina del tiempo de deporte aragonés, que bueno, tristemente no es un DeLorean como en Regreso al Futuro, pero se trata de una imagen en la que vais a ver, vamos a ver todos juntos, qué tal han ido esas predicciones de la temporada 2022-2023 que hicimos hace ya muchísimo tiempo. Veremos la fecha exacta porque os diré exactamente qué día las hice y cuántas jornadas habían disputado porque ya había empezado la temporada, así que bueno, sin más dilación, procedemos a ver cómo han sido las predicciones de la temporada 2022-2023. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube en el que sus siglas también pueden significar cosas como desastres atronadores, porque la verdad que ha sido un desastre atronador normalmente las predicciones en este canal y hoy vamos a reaccionar o vamos a ver cómo nos ha ido en esas predicciones de la 2022-2023 de la Liga Smart Bank y bueno, vamos a ver si tenemos muchas curvas como en la anterior edición, tenemos pocas, veremos qué tipo de trazado tenemos que sortear y con qué neumático lo vamos a hacer. Espero que con intermedio si llueve y no nos pongamos unos medios. Ahí va esa referencia para los formularios. En fin, voy a explicaros antes cómo voy a calificar las predicciones, ¿vale? Es simplemente el mismo criterio que utilicé la temporada pasada, pero os lo explico para que todos nos entendamos un poco mejor. Una predicción es excelente o será excelente si acerté con margen de un puesto, vale, solo un puesto, es verdad. Así de exigente soy. O acerté exactamente el puesto o solo uno de diferencia. Entonces, si dije que la solución partida pues que iba a quedar segunda y quedó primera, perfecto, entra en ese margen. Dije que, o sea, si va a quedar segunda, segunda, perfecta. Esa predicción es perfecta. Si queda tercera, también me sirve. Si queda cuarta, ya no. Ya no es una predicción excelente. Será una predicción buena, porque las buenas son de dos a tres puestos de diferencia. En el caso de las malas, bueno, ya pasamos a las malas directamente. No hay un intermedio. No, no, no. Si no es buena, es mala. Mala predicción en el caso de que la diferencia de puestos sea de cuatro a cinco. Cuatro o cinco. Y a partir de cinco puestos, la predicción será ya horrible. Es decir, a partir de seis puestos de diferencia. Por ejemplo, si dije que iba a quedar segunda y queda octava. Entonces, ahí la asociación partida pues que será una predicción horrible la que hice. En fin. Y por último, pues también repasaremos qué jugadores destaca de cada equipo. Cuál creía que iba a ser el jugador clave o el jugador más importante. Y con mayor aportación, vamos a decir. Y bueno, veremos cómo nos ha ido. En fin. La temporada pasada tuve cuatro predicciones excelentes. Siete que fueron buenas, tres malas y un total de ocho horribles. La verdad es que son muchas. Y destacamos a tres predicciones que, bueno, tuvieron una diferencia de más de diez puestos entre donde los coloqué y donde terminaron la liga. Así que, en mi opinión, bueno, la temporada pasada fue un mal balance. Por cierto, esos tres equipos fueron la Sociedad Deportiva Huesca, el Sporting de Gijón y el Burgos. Mal balance, mal balance, como os decía. En fin. En el caso de las predicciones que nos ocupan este año, que sepáis que las hice el 9 de octubre de 2022, cuando ya se habían disputado un total de ocho jornadas. Y ahora vamos a proceder a ver esa imagen, que no sé si estáis preparados, pero yo desde luego que no. Ahí lo tenéis. Bueno, ahí tenéis a la parte izquierda. Bueno, realmente es así. La parte izquierda, aunque yo estoy señalando hacia la derecha, tenemos la clasificación. La tabla clasificatoria final de la liga Smart Bank, sin incluir el resultado de los play-offs, por supuesto. Pero bueno, eso no va a alterar la clasificación. Y debajo mío, ya veis que... Mejor aquí. Aquí. Aquí está el levante, por ejemplo. Ahora la ves, está aquí. Voy a tocar el huesca, a ver si lo encuentro. Bueno, no, que no se va a ver. Está por aquí. A esta altura creo que lo estoy tocando. Sí, 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 mira. Ya lo he cogido. He cogido el huesca, por ejemplo. En fin, como si fuese el gancho de las máquinas esas. O de Toy Story, ¿no? Que también sale el gancho. En fin. Vamos a pasar a hablar de las predicciones de la temporada. Ahí veis esa imagen del tier maker que hice en su día. Aunque no es ese tier maker, no es esa imagen. Lo tuve que rehacer porque no la debía guardar o la guardé en otro sitio y no la encontré. Pero ahí lo tenemos. Tenemos los que puse en ascenso directo, los que puse en el play-off, en el segundo escalafón, una media tabla hasta el puesto número 12 después del décimo tercero. Al décimo octavo y ya por último los que creía que iban a descender. Vamos a ir un poco rápido porque, bueno, tuve problemas haciendo el directo de este contenido, digamos. Del contenido de las predicciones. Así que ya lo he hecho en otra ocasión. Y hay gente que ya sabrá las que he acertado y las que no, si es que se acuerdan. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco para aquí los amigos de la plataforma roja. Que por cierto, que sepáis que también hacemos directos en la plataforma morada de vez en cuando. De vez en cuando, ¿vale? Tampoco lo hacemos con mucha holgura. Bueno, holgura sí. Lo que no hacemos es con fidelidad, ¿no? O con compromiso. En fin. Primera posición, ahí lo veis. El deportivo alabés. Empezamos por orden alfabético, por cierto. Ahí lo veis. El alabés. Yo pensaba que ascendería directo y que además Miguel de la Fuente sería su jugador clave. Pero creo que no ha aceptado ninguna de las dos. Miguel de la Fuente no ha sido su jugador clave. Pero bueno, la predicción se puede considerar buena, ya que solo tiene tres puestos de diferencia. Ya que quedó cuarto. Así que bueno, oye, ni tan mal. Aquí vienen problemas. Aquí vienen problemas porque el segundo entran alfabético es el albacete. Y bueno, ahí lo tenéis. Está sexto, ¿verdad? En la clasificación que tenemos aquí a mi izquierda. A la izquierda de las pantallas, mejor dicho. Pero si queréis encontrarlo en el TierMaker, creo que vais a tener que ir bastante abajo. Porque lo puse como, bueno, pues el penúltimo. El penúltimo, el vigésimo primero. Pensaba que iba a ser el albacete. Así que predicción horrible. 15 puestos de diferencia, que es la diferencia más grande que he tenido nunca en unas predicciones de la temporada. Así que lo siento por los compañeros del albacete. Lo lamento mucho. Si estáis viendo esto, tanto los jugadores como los fans, como cualquiera del entorno del albacete, que sepáis que lo lamento muchísimo. Pero bueno, horrible predicción y además no hacerte el jugador clave. Dije que iba a ser Michael Messi. Creo que han estado por delante tanto Manu Fuster, como Iginio, como Juanma García y quizás seguramente algún otro. Así que bueno, mal en ese aspecto, mal en los dos casos. Décimo novena posición para otro equipo que empieza con la A y que también está en esa misma fila en el tier maker que el albacete, que es el Andorra. Terrible predicción, horrible. 12 puestos de diferencia entre donde lo puse y donde ha quedado. Porque yo dije que iba a quedar décimo noveno, pero ha quedado séptimo. Precisamente justo detrás del albacete. Bueno, lo que sí que acerté es Sinambakis. Dije que iba a ser su jugador clave y creo que de eso no hay ningún género ni ningún tipo de duda. Sinambakis es el mejor jugador de la Andorra, o al menos por aportación. Así está. En fin. Bueno, pues horrible predicción de nuevo. Dos horribles y una buena. A ver cuándo empezamos a acertar. Séptima posición para el Burgos. Dije que ahí creía que iba a quedar ahí. Séptimo como el primero que se queda fuera del playoff. Sin embargo ha quedado un décimo. Así que mala predicción de nuevo. Aunque de nuevo voy a acertar el jugador clave. Yo pensaba que era Curro Sánchez y creo que así ha sido. Y bueno. Aquí viene el jugueteo. Todavía no. Aguantad. Aguantad porque el Cartagena quedó noveno en la clasificación de la Liga Smart Bank 2022-2023. ¿Y de dónde lo puse yo? Exacto. Novena posición para el Cartagena. Predicción clavada. Predicción perfecta. Predicción magnífica de Deporte Aragonés. Que bueno. Por fin. Por fin me puedo coronar en algo. La verdad. Y además. No solo he clavado esta predicción. No solo es excelente y perfecta. Sino que además también he acertado el jugador clave. Porque he puesto a Pablito. Vamos con otra gran predicción. La verdad. El Eibar. El conjunto armero que dije que iba a quedar quinto. Y precisamente ha quedado quinto. Excelente predicción. Perfecta. Sin ningún tipo de problema. Y además. Aquí viene el problema porque bueno. Puse a Akeche. Puse a Akeche como jugador clave. Vale. No ha sido jugador clave. Pero bueno. Ha sido de los destacados. Y bueno. Ahora no me doy un baño de aplausos. Porque no me lo merezco. No he acertado así con Akeche. Así que bueno. Predicción excelente. Y ya está. Ahora pasamos al Granada. Nos vamos del norte al sur. Para ver que. Bueno. Pues el Granada yo dije que iba a quedar primero. No. Perdón. Yo dije que iba a quedar cuarto. Perdón. 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 Ojalá haber dicho que quedaría primero. Porque así serían tres predicciones excelentes. Pero no es el caso. Yo dije que iban a quedar cuartos. Ahí lo veis. Con ese escudo gigante que se sale del tier. Y bueno. No quedó cuartos. Quedaron primeros. Oye. Me alegro por ellos. Así que mejor en este caso. Que yo diga que va a quedar muy mal. Y que queden mejor. Bueno. O que queden mejor de donde yo pensaba que iban a quedar. Mejor dicho. ¿No? Así que. Bueno. Además. Bueno. Al menos hay que hacerte. Que dije que iban a ascender en el playoff. Así que. Oye. Hacerte que iban a ascender. ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Veremos si de esos tres acierto. Dos. Porque solo puedo acertar uno. En fin. El Granada. Lo siento. Me ha estado dando ahí unos tortijones. Pues. Termina siendo una predicción buena. Y. No obstante. No acerté con el jugador clave. Yo puse a. Al hombre que se subió a lomos. De José Mourinho. Para. Celebrar. No recuerdo. Si eran las semifinales. De Champions. Pero. Bueno. Sí. José Callejón. Puse a José Callejón. Yo pensaba que iba a ser clave. Que iba a romperla en la Granada. Que iba a meter muchísimos goles. Pero eso lo tenían en mi. B. Wenger. Así que. Malas noticias para. Para el. Diego. Que está fuera del Deporte Aragonés. Que tiene vida social. Creo. Y. Para Deporte Aragonés. También. Porque. Que fracasamos en esa predicción. Ya que. Bueno. Milto Uzuní. Te hay algo que decir. ¿No? Respecto a que. Que Callejón haya sido jugador clave. Al menos. Para. Para Deporte Aragonés. En aquel momento. En aquel. 9 de octubre. En fin. Buena predicción. Pero tampoco ha sido excelente. Y ahora viene una predicción. Un poco mala. Llegamos a Aragón. Llegamos a nuestra patria. Para hablar de la sociedad deportiva. Huesca. Porque. Bueno. Pues ahí lo veis. Yo predije. Que quedarían. En el puesto. Décimo. Pero. No ha sido el caso. Más bien. Es una mala predicción. Porque el conjunto. Se ha quedado. Décimo. Quinto. Y además. Pues. A Boacari. Cante. Que no ha sido su jugador. Clave. Tristemente. Así que. Mala. Mala predicción. En todos los aspectos. Otra. Que también ha sido mala predicción. Es la del Ibiza. Yo dije. Que iba a quedar. Décimo. Quinto. Ahí lo veis. En el Tier Maker. Sin embargo. Este ha quedado. Pues. Bueno. Un poco abajo. ¿No? Un poquito abajo. Tan abajo. Que casi es difícil. Encontrarlos en la clasificación. Décimo. Primeros. Penúltimos. Mala predicción. Desde luego. Y. Emateus Bogust. Que. Bueno. Pues. Dirigido. Va a ser su jugador clave. Y finalmente. No lo ha sido. No lo ha sido. Así que. Terrible. Bueno. De hecho. No es una mala predicción. Es una horrible predicción. Yo tengo aquí. Que es mala. A la que caigo. Sé contar. Es una mala predicción. Tiene más de cinco puestos de ventaja. O sea. De diferencia. Perdón. Bueno. No lo había. No lo había. Contado con ello. Y además. Tampoco tengo boli para apuntarlo. Me parece. Bueno. Sí que tengo. Sí que tengo. Sí que tengo. Tengo un boli a mano. Hay que tener un boli a mano siempre. Chavales. Importante. Voy a poner aquí. Que es horrible. Ya está. En fin. Ahora vamos con un equipo. Que es una excelente predicción. ¿Por qué? Porque lo puse tercero. A la Unión Deportiva. Las Palmas. Ahí lo veis. Justo encabezando ese playoff. Ese tier de playoff. Y cómo ha quedado. Segundo. Segundo. El conjunto amarillo. La verdad es que me alegro mucho por ellos. Porque es un equipo que me cae muy bien. Me gusta cómo hacen las cosas. Aunque es verdad que este año parecía que tenían. Vamos. Dinero ilimitado. Y bueno. Pues hombre. Esto no merece. No merecería unos aplausos. Pero los fue. Pero son cortitos. Son cortitos los aplausos. Porque bueno. Yona también era. Todos sabíamos que iba a ser jugador clave. De la Unión Deportiva. Las Palmas. Así que bueno. No me doy mucho mérito. No me colgo muchas medallas. Una pequeña. Sí. Eso sí. Ahora tenemos que irnos al centro de la península. Vamos a Madrid. Vamos a ver el Leganés. Que bueno. Si lo veis ahí en el Termaker. Lo puse décimo séptimo. Y finalmente ha quedado décimo cuarto. Con José Arnaiz como jugador clave. En eso sí que acerte. Y bueno. Pues es una buena predicción. Tiene tres puestos de diferencia. Así que oye. Es una buena predicción. Y otra excelente predicción. Aquí llevamos ya una racha bastante interesante. Es la del Levante. Que yo puse que iba a quedar segundo. Ahí lo veis. Ascendiendo directo. No ha sido el caso. Pero bueno. Ha quedado tercero. Encabezando esa playoff. Así que veremos qué resultado tiene el Peñal y Levante. Si asciende. No voy a cambiar la predicción. Porque ya es excelente de por sí. Pero bueno. Podríamos hablar de que ha sido. Bueno. Que ha acertado dos de tres. De los candidatos a ascender. De los que han ascendido. Perdón. Así que bueno. Lo que no he acertado ha sido el jugador. Puse a Vicente Iborra. Un jugador que me gusta mucho. Y que me daba bastante confianza. Pero no ha sido. No ha sido el año. No ha sido el caso de Vicente Iborra. Décimo octavo. Lugo puse a un equipo. Que yo pensaba que se iba a salvar del descenso. Y que además iba a depender mucho de su delantero. Pero. Creo que he acertado. Tanto una cosa como la otra. Bueno. No que se vaya a salvar del descenso. De hecho. No ha acertado. Porque es una mala predicción. Pero porque Lugo se ha hundido en la tabla. Si hubiese quedado un poco más arriba. Habría sido una buena predicción. Así que bueno. Pues sí. El Lugo. Yo lo puse como que se salvaba del descenso. Que iba a ser décimo octavo. Pero no ha sido el caso. Ha sido vigésimo segundo. Así que mala predicción. Pero sí que acerté el jugador clave. Cris Ramos. Y me parece que lo ha sido toda temporada. Porque cuando ha estado. Ha sido clave. Y cuando no ha estado. Ha sido aún más clave. Porque la ausencia de Cris Ramos. Ha sido bueno. Terrorífica para el Lugo. Así que creo que ha acertado. Con todas las de la ley. En ese caso. Vamos ahora de nuevo al norte. Vamos a viajar a Miranda de Ebro. Donde bueno. Tenemos otra mala predicción. Porque puse que el Miranda se iba a quedar vigésimo. Pensaba que iban a descender. Sin embargo ha quedado décimo sexto. Y bueno. Pues puse que Raúl García va a ser su jugador clave. Lo acerté. Pues seguramente. Me basaría seguramente en noticias. Que vería de que tenían buenas esperanzas en él. O de que quizás llevaba ya varios goles. Seguramente. Las dos cosas. Donde no puse un jugador clave. Esto es llamativo. Es en este equipo también del norte. Que es el Real Oviedo. No puse jugador clave. No destaque a nadie. Supongo que querría poner en algún momento a Borja Bastón. Por ejemplo. O a Sergi Enric. Pero no los puse. Bueno. Creo que quizás podría haber acertado. ¿No? Porque Borja puede ser de los mejores de la temporada. Octava posición para el Oviedo. ¿Cómo ha quedado? A ver. Octavo. Eso es. Ha quedado octavo. Así que la predicción es excelente. Maravilloso. Gracias Diego del pasado. Gracias Deporte Aragones del pasado. Lo has hecho muy bien. Pero bueno. El no acertar al jugador clave. Que te lastra ahí un poco. ¿Verdad? En fin. Vamos ahora con la Ponferradina. Que yo dije que iba a quedar décimo tercera. Ya lo estáis viendo ahí en ese tier encabezándolo. Sin embargo. Cada décimo novena. Así que mala predicción. Y bueno. Al menos acerté con Dani Ojeda. Que si no ha sido el jugador más importante. Ha sido uno de los más importantes. Así que. En ese aspecto. Estamos cubiertos. Y ahora. Pues bueno. Vamos a ver. Vamos a ver otro fallo también gordo. Que es el Racing de Santander. Y os veis que lo puse. Colista. Que descendía de cabeza. Y no ha sido el caso. Ha quedado décimo segundo. O duodécimo. Como prefiráis decirlo. Así que predicción horrible. Con diez puestos de diferencia. Y además es que puse a Mateus. Como jugador clave. Mal. Todo mal con el Racing de Santander. Con el que no ha ido todo mal. Es con el Real Zaragoza. Aquí lo tenemos. Porque bueno. Si vemos el tier me que yo dije. Que iban a quedar décimo segundos. Y han quedado décimo terceros. Así que por un puesto. Bueno. Pues la predicción es excelente. Y no ha sido perfecta. De milagro. Y además es que acerté con Juliano. Si me viene como jugador clave. Que la verdad es que se le veían cositas. Se le veían cositas ya desde el primer día. Así que bueno. Muy bien. Lo has hecho maravillosamente. Deporte Aragones del pasado. Con otro que ya. Un equipo que R es reincidente. R es reincidente. Y R es reincidente también. En calificarlos mal. En pensar que la temporada va a ir por un lado. Y al final va por otro. Es el Sporting de Gijón. Sí. Lo siento amigos Sportingistas. De nuevo. Os vuelvo a fallar. Dije que el Sporting de Gijón iba a quedar un décimo. O décimo primero. Ahí lo veis. Entre Huesca y Real Zaragoza. No ha sido el caso. No ha sido el caso. El Sporting ha quedado décimo séptimo. Predicción horrible de nuevo. Y además fallé. Jugador clave que puse a Júljevic. En fin. Un poquito. Un poquito mal todo. En el caso del Tenerife. Ya llegamos al final del vídeo. Pues bueno. Tenemos a un equipo que yo pensaba que iba a entrar en playoff. Que iba a luchar por ascender. Pero no ha sido el caso. Y bueno. Ha quedado décimo al final. Así que mala predicción. Cuatro puestos de diferencia. Y además Alex Corredera pensaba que iba a ser su jugador clave. Y creo que este año. Si bien el año pasado quedó por encima. O parecido a Enric Gallego. Este año Enric Gallego le ha pasado por la derecha. Y el año pasado también puse a Alex Corredera. Y no lo considero un acierto. Pero sí lo considero como un empate. Que no era ni un acierto ni un fracaso. Así que bueno. Pero en este caso sí que ha sido un fallo. Un fallo sin ninguna duda. Y ya por último vamos con el filial del Villarreal. Con el Villarreal B. Que bueno. Pues yo lo puse aquí. Se quedaba décimo cuarto. Y terminado décimo octavo. Salvado. Pero mala predicción en cualquier caso. Y Sergio Lozano pensaba que iba a ser su jugador clave. Y bueno. En ese caso. Sí hemos aceptado. Sí ha sido el jugador clave. Así que bueno. Vamos a proceder a hacer recapitulación. Ya veis que ha habido grandes aciertos. También grandes fallos. Por supuesto. Como siempre. En total. Seis predicciones. Excelentes. Entre ellas. Tres han sido perfectas. El Oviedo. El Eibar. Y el Cartagena. Clave todo. En el Cartagena. Clave todo. En el Cartagena. Me tienen que adorar. Porque clave. El jugador clave. Y clave. Clave. El jugador clave. Y clave. La posición. Así que oye. De nada amigos de Cartagena. Con el Eibar. No acerté con ese jugador clave. Y con el Oviedo. No acerté jugador clave. Pero porque no puse ninguno. Así que. No puedo considerarlo como acertado. En fin. Perdón por ese medio bostezo raro. Y aparte de esas seis predicciones excelentes. Tenemos tres buenas predicciones. Ocho predicciones malas. Y cinco horribles. Así que bueno. Se puede ver que hay una mejora. ¿No? Se puede ver que hay una mejora. Pero la verdad es que. Bueno. Malas predicciones ahí. Que nos lastran un poco. Pero también porque yo soy. Muy exigente conmigo mismo. Y quiero acertar ahí al máximo. Y quiero acertar ahí. Y puesto clavado. Pero no ha podido ser. Pero bueno. Eso también es bueno. Quiere decir que ha habido sorpresas. Quiere decir por ejemplo. Que la Andorra. Que el Albacete. Han sorprendido. Por poner dos ejemplos. El Racing de Santander. También ha sorprendido. Así que. Oye. El Málaga también ha sorprendido. Pero no precisamente para bien. Así que bueno. Oye. No está del todo mal. Así que. Respecto a las predicciones del año pasado. Creo que no distan mucho. Seis excelentes en este caso. En las de este año. El año pasado fueron cuatro. Así que hemos mejorado. Tres buenas predicciones. Que el año pasado fueron siete. Ahí sí que hemos bajado bastante. Tuvimos tres predicciones malas. Este año son nueve. Así que. No son. Bueno. Son más. Así que quiere decir que no tenemos tantas horribles. Que este año son cuatro. El año pasado fueron ocho. Así que. Oye. No. De hecho. Perdón. Son ocho predicciones malas. Y cinco horribles. Así que bueno. Hay menos diferencia. Pero ahí. Siga habiendo diferencia. Así que bueno. Se podría decir que hemos mejorado bastante. Sobre todo. Con ese acierto de predicciones perfectas. De predicciones clavadas. De predicciones maravillosas. Que me he cascado. En el caso es que. El caso de los jugadores. Bueno. Hemos tenido un poco de todo. Once aciertos y once fallos. Así que. Aprobado. Raspao. Venga. Lo consideramos lo justo. Para no tener que repetir en. Ahora sería en julio. ¿No? En repetir el examen. En julio. Antes era en septiembre. Cuando estudiaba yo. Fíjate. Madre mía. Parece que hace 250 años. Así que. Bueno. Pues eso. Aprobado. Raspao. El año pasado tuve 12 fallos. Así que. Hemos reducido ahí un poco más. El margen. Y con eso llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Una. Bueno. Una reacción un poco light. En las predicciones. Porque yo ya. Yo ya la sabía. Obviamente. Si no. Habría sido un poco extraño. ¿No? Haber hecho el vídeo sin saberlo. Pero bueno. Creo que vamos mejorando. Vamos mejorando. Y veremos qué hacemos el año que viene. Quizás el año que viene. Ya nos convertimos en Akinator. Y podemos. Vamos a ver. Qué estáis pensando. Y cuál va a ser. El puesto en el que va a acabar cada equipo. Veremos. Veremos. Pero. Tendréis que seguir a Deporte Aragonés. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Vale. En las dos plataformas. Por favor. Hay que darle ahí un poquito a los. A los dos canales. Muy bien. Ahí miguel saludando a Diferido. Sí señor. Bueno. Saludando a los del Diferido. Mejor dicho. A los del Team Diferido. Y que por cierto. Si lo estáis viendo en Diferido. Hay que dejar un comentario. Si habéis llegado hasta aquí. Dejáis un comentario en el vídeo de YouTube. Ponéis. Hashtag Team Diferido. A ver cuánta gente nos ve por ahí. En fin. Despedimos ya el vídeo aquí. Ya no me quiero enrollar más. No quiero alargar esto más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y también en los directos. Acordaros. Adiós. Chau.